Tres hombres fueron asesinados a balazos al interior de un bar con razón social, Casa Bacacho, ubicado sobre Avenida Río Mayo en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, durante la madrugada de este lunes. Según las primeras investigaciones, se sabe que las víctimas venían de jugar una final de fútbol y se habían reunido en el centro nocturno para convivir después de su encuentro deportivo. Según datos de la Fiscalía del Estado de Morelos, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 2.30 horas de este lunes, cuando los presuntos agresores y las víctimas tuvieron una riña. Además, se indicó que también una mujer, cuya identidad se desconoce, fue agredida a golpes. Las víctimas fueron identificadas como Julio César N., de 30 años, Jorge Alonso N., de 40 años y Alejandro N., de 28 años. Además, otro masculino de 22 años de edad resultó herido por arma de fuego. Este relató que al generarse la pela dentro del bar, los clientes se alejaron del sitio de la riña. Entonces, llamaron a las autoridades al número de emergencias y fue cuando se presentaron los disparos. Cabe resaltar que las autoridades de la Fiscalía de Morelos no podían ingresar al establecimiento tras los hechos delictivos, puesto que no se contaba con la presencia del gerente del lugar que diera acceso a este, por lo que las diligencias se retrasaron, dejando los cuerpos de dentro del establecimiento durante varias horas. Clientes frecuentes del lugar han asegurado que el centro nocturno no contaba con detectores de metal en la entrada, por lo que esta tragedia quizá pudo haberse evitado. Gracias.